Más, aunque me pierda quiero más, más, más de tu cintura y tal vez Mientras la brisa riza al mar, 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 tal vez confiese que te amé Como se quiere la primera vez, sin credenciales, sin costumbres Gané mi buena suerte, y simplemente te miré No abrí la boca pero hablé, hablé, la teoría siempre para olvidar Poniendo todo del revés, sé ver, y vi tan claro que te amé Como se quiere la primera vez, sin acertijos, sin costumbres Gané mi buena suerte, y simplemente te miré Y vi tan claro que te amé Como se quiere la primera vez, sin credenciales, sin costumbres Gané mi buena suerte, y también te amé Como se quiere la primera vez, sin credenciales, sin costumbres Gané mi buena suerte, y simplemente te miré Gané mi buena suerte, y simplemente te amé Como se quiere la primera vez, sin costumbres Gané mi buena suerte, y simplemente te amé